La conferencia del oeste, vamos con el resumen, el compilado de este partido que nos deja con esta victoria en extremis al minuto 90 del cuadro vikingo. Aquí veíamos también el inicio del partido donde Jorge Leira arrancaba lo que era la encuesta esta jugada de Aldair Mackenzie, que tuvo en su botina quizá las dos más claras del primer tiempo para el equipo del CAI, donde buscaba aprovechar su velocidad, acá lo vemos y ante la salida de Kevin Melgar quizás termina tocando ese esférico muy suave y marchándose fuera de lo que es el arco defendido por el Meta Bernolaga. Acá Héctor Hurtado, remate de pierna derecha muy por encima de lo que es el arco del equipo local pero estaba avisando el club Atlético Independiente, esta de Alejandro Gerwood en el tiro libre también de pierna izquierda, remataba potentemente pero bien en la zona defensiva también del equipo del CAI acá para evitar el remate cómodo de Alvin Mendoza por parte del equipo de la Alianza. Otra jugada en esta ocasión Marlon Ávila que buscaba de pierna derecha rematar pero ya terminaba, culminaba los primeros 45 minutos cero por cero Leonardo Aguilar y este segundo tiempo que arrancaba con incursiones este remate de Alexander González que se desviaba y si no llegaba César Zamudio pudiese haber sido el primer tanto de este partido, despeja bien el Meta del club Atlético Independiente, acá Jordan Girón de pierna derecha pero bien también el Meta Zamudio solamente para mirar el esférico y ganar algunos minutos en lo que era el aluvión de ataques del segundo tiempo del equipo verdolaga llegaba esta jugada personal donde Palacio no podía rematar cómodamente de pierna derecha centro también que remataba Aldair Mackenzie de cabeza pero bien lo que era el ataque del equipo del CAI tratando de concretar esas ocasiones de gol, esta fue la última para Mackenzie luego fue cambiado por el jugador también en ataque, el Peinilla Valverde esta es la que te destacaba Leonardo Aguilar, remate del Peinilla Valverde y aparecía Rafael Águila, una jugada muy parecida a la del gol donde bien Kevin Belgar para chicar ante la salida o el remate de Rafael Águila se lamentaba el club Atlético Independiente, centro también buscando a Lipo Ávila pero bien la zona defensiva también para evitar el remate cómodo Eduardo Anderson aparecía por ahí, ahora Alexis Palacio de pierna derecha ante la salida de Kevin Belgar, otra vez avisaba del club Atlético Independiente en esta ocasión era el equipo local, el equipo de la Alianza a través de Renaldiño Berley de pierna derecha y vamos a ver acá la jugada del gol, remate, le queda Rafa Águila que define ante la salida de Kevin Belgar, nuevamente Víctor Ávila y bien Rafa Águila para rematar y anotar el único tanto en este partido Leonardo Aguilar, donde el equipo del CAI llega a 23 puntos mientras que el equipo de la Alianza queda con 11 en la conferencia oeste Rafa Águila que entró de cambio para darle la victoria, la anotación a este equipo del CAI que como señalas llega a 23 unidades líder, creo que planos totalmente opuestos para cada uno de los equipos